Líderes de la industria alrededor del mundo están buscando soluciones creativas y duraderas para ayudar a aumentar la sustentabilidad y promover la responsabilidad ambiental, reduciendo costos y mejorando eficiencias e ingresos. J.P. Harmon, una subsidiaria de Georgia Pacific, es un proveedor proactivo e innovador de soluciones de reciclaje amigable con el medio ambiente, que cuenta con 45 años de experiencia. Es uno de los más grandes proveedores en los Estados Unidos con socios comerciales alrededor del mundo, reciclando unos 7 millones de toneladas cada año, a través de nuestro innovador programa Green by Design, que desvía papel, plástico y metales de vertederos de basura. A través de este programa, Georgia Pacific logra maximizar los esfuerzos de reciclado disminuyendo costos, minimizando el flujo de residuos y desarrollando iniciativas para generar más puntos Líderes y miles de empresas alrededor del mundo. Reducimos el flujo de desperdicio. Nuestros esfuerzos están dirigidos a desviar la mayor cantidad posible de reciclables del flujo de desperdicio. Con nuestro exclusivo sistema de molinos de J.P. y nuestra red de comercialización global, tenemos la capacidad de reciclar una gran variedad de materiales y productos como nunca antes. Nuestro planeta necesita creatividad, necesita flexibilidad, necesita experiencia. Es por eso que Georgia Pacific crea valor al utilizar los recursos sabiamente para proveer productos innovadores. Georgia Pacific, al cuidado del medio ambiente.